Bueno, Juan Carlos, cierre exitoso del Teco B Verano, en este caso un programa con una multitud aquí en la Costanera Azul. Bueno, la verdad que podemos decir que hemos concluido lo que ha sido esta segunda edición del Teco Verano, en donde hemos estado en más de 20 localidades, en contacto con 30 municipios, y la verdad que hemos hecho un cierre espectacular, sobre todo por el acompañamiento de la familia, porque este es un programa destinado exclusivamente a la familia, donde encuentran un espacio de ocio y recreación, y agradeciendo también a todos los intendentes que han apoyado y han acompañado este proyecto, cuando les ha tocado estar el Teco Verano en su localidad, en donde han asistido todas las localidades donde hemos estado, con su respectiva reina. Así que muy contentos, bueno, pudimos disfrutar en esta tercera jornada de un exitoso show musical, con los Isma Guaré, luego la Nueva Luna, con también, demostrando que pueden tocar cualquier género de música, que nos han deleitado con, muy bueno, Chamamé, invitado de renombre, Bochagerian, Alanguillén, y bueno, la verdad que muy contentos, y bueno, ahora a organizar lo que va a ser la edición 2014. Bueno, ¿cuándo comenzaría la próxima edición? No, la próxima edición del Teco Verano va a ser el verano que viene, a partir de diciembre, como lo he hecho, pero ya estamos trabajando en lo que va a ser el Teco de Potía en los barrios de la capital. Bueno, un programa que obviamente tiene mucha de provincialización, ¿no? En donde se le da lugar y espacio y protagonismo a cada lugar de la geografía correntina. Fíjense la anécdota del programa, hoy la final deportiva, lo han disputado Mocoretá, la delegación de Mocoretá, versus la delegación de Capital, para que uno vea, se han enfrentado dos localidades que están a 500 kilómetros de distancia para que uno tome la magnitud en los lugares y el recorrido que ha hecho este gran equipo que tengo detrás de mi persona, que hoy me toca representarlo, por así decirlo, desde la coordinación general. Bueno, desde el viernes aquí todas las actividades, la verdad, muchas, sabíamos de las delegaciones del interior que venían con mucha alegría, muchos para conocer por primera vez la capital, también tiene ese elemento que es integrador. Fíjate vos qué dato, ¿no? 450 chicos del interior, el 95% me animo a decir que han conocido nuestra capital por primera vez, le hemos organizado un cronograma de actividades para que se lleven una experiencia inolvidable, porque han compartido cosas nuevas, han conocido nuevos amigos, porque la integración que han tenido las distintas delegaciones es increíble, porque hemos convivido estos tres días al lado de ellos, junto a ellos, y la verdad que estamos muy contentos y como nos venimos programando año a año, esto sigue creciendo y obviamente que ya estamos trabajando para que el año que viene incluir muchas más localidades. Muchas gracias, Jorge. No, gracias.